Al pie de las montañas más altas de la región de Murcia está Morataya, pueblo acogedor de arraigadas tradiciones de siglos. Su Semana Santa, con sus grandes tambores de pieles naturales, su posición vertical, los toques individuales, la cara tapada y las túnicas vistosas de cromatismo multicolor. Son las que marcan la diferencia. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!